Música 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 La tuya ella y tuya otra Y una que se pierda loca Cuando digo adiós Y en el último ágil Te ha enamorado La que robó mi corazón La que partí La que robó mi corazón Y en los amores hay derrotas Besa entre las copas Y de refugiar Y de beso no rindó Y de levantar la estrella Y no se había enganar Allá pagó, allá para ir, ven